Vamos de nueva cuenta al Instituto Electoral del Estado de México. Aurora Cepeda, adelante, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues efectivamente ya estamos aquí en Toluca, Estado de México, en el Instituto Electoral del Estado. Pues ya prácticamente abriendo casillas, están hablando los partidos políticos, posicionando, ya sabes, el llamado al voto, el llamado a la paz, a la tranquilidad, para que en las más de 20 mil casillas que se están instalando en este momento aquí en el Estado de México, bueno, pues la gente pueda ejercer su derecho al voto en paz y tranquilidad. Lo que se ha subrayado es que por primera vez la entidad pues va a ser gobernada por una mujer, ya que solamente hay dos candidatas. Y estamos esperando que después de las 8 de la noche, han comentado aquí los partidos políticos, se puedan dar a conocer los conteos rápidos para saber quién será la gobernadora, quién ganó la elección, aunque tenemos un lapso entre las 8 y las 10 de la noche que podría darse a conocer estos resultados del conteo rápido que hace el Instituto Nacional Electoral para darle certeza a este ejercicio estadístico. Así las cosas aquí en el Estado de México. Todo listo para esta jornada. Invitamos a la gente que vive en la entidad a que participe, a que masivamente digan quién quieren que sea su próxima gobernadora, Enrique. Pese a lo que se ha dicho en los últimos meses, incluso años, respecto a los organismos electorales, particularmente el Instituto Nacional Electoral, hay que destacar, mi querida Aurora, que es el árbitro, el que es un árbitro ciudadano, el que nos forjamos nosotros como país, y que nos ha dado certeza en varios procesos electorales, tanto locales como federales. Y esta ocasión en el Estado de México, Coahuila, pues no es una excepción. Tenemos confianza como ciudadanos, aunque no estemos en estas entidades, de los resultados que se darán a conocer, tendrán esa certeza y serán y plasmarán lo que ocurrió en las urnas. Efectivamente, Enrique, hay que destacar que hay una certeza, bueno, casi milimétrica entre lo que resulta en los conteos rápidos a lo que termina siendo después en los conteos distritales a partir del miércoles, y ya ves que luego termina por ahí del viernes, sábado, incluso hasta el domingo. Pero verdaderamente nuestro Instituto Nacional Electoral y los institutos locales han tenido una muy buena estadística en la coincidencia entre lo que es el PREP, el conteo rápido y los conteos distritales. Tenemos 30 años de no tener grandes conflictos electorales en las entidades de la República y, bueno, pues esperemos que Estado de México no sea la excepción. Y lo decías esta semana a través de las páginas de Excelsior, mi querida Aurora, ya inició el conteo regresivo rumbo al 2 de junio de 2024 después de esta elección. Efectivamente, el viernes pasado estamos a 365 días de que tengamos esa jornada electoral donde vamos a elegir presidente, senadores y diputados. Y las autoridades electorales están trabajando para dar la certeza, para dar seguridad y que sobre todo también junto con, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, pues esas elecciones dentro de un año también sean tranquilas. así que, bueno, pues nada de que los institutos electorales locales y el INE no hacen nada. Por supuesto que todo el año están trabajando para entregarnos buenas elecciones a los mexicanos que nos las merecemos y ya tenemos décadas de tenerlas, así que lo importante es no perder esas instituciones que ya hemos construido. Y así esperamos que resulte el día de hoy al final de la jornada electoral. Gracias, Aurora. Estaremos pendientes a lo largo de este día con la cobertura especial de Grupo Imagen respecto a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Aurora, un abrazo. Buen día. Un abrazo, Enrique. Buenos días.